Con ese flow yo no me conformo A tus frases les metes flow como al horno Pero me lo he sentido que subtítulos en una película Bien, bien, atento a esta frase que te viene con la rima Tú lo sabes, insisto, en el micro te terminas A las frases le pongo un flow y un ritmo que tú flipas A las frases tú lo que le pones son ampertaminas Hermanos, son falta de respeto Vuelve a cortarme el patrón y te lo juro que te meto Que sirve muy grande mi oponente Que alguien explique por favor si es batalla de maestros ¿Qué hace aquí la secretaria del director? Ok, mira, cómo te hace asesinos siempre riman sobre los compases No eres maléfica, son ocho imbécil, aprende a contar Si no, llégate a tu casa y vuélvete pa' practicar Por ahora mismo eres el que no explota Porque la cabeza me trabo, simplemente sabes que la cago ¡A que te calles ya! No me toques los cojones, te han pasado los patrones No te doy dos petones porque eres una piba Así se hace hijo de puta para que entiendas Cómo en esta recluta En Gádiz a tu novia le pediste matrimonio Después de esta derrota te va a mandar al demonio No me lo escribí, estómago Avientala, yo te aviento Pero el puto estómago Porque activo el sismografo No dice que más escribo Me está pidiendo un autógrafo Para ganar Red Bull, tú tienes tu motivo Si no ganas esto, se muere de hambre tu hijo Pobre... Oh, 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 oh Se mete con mi hijo que no tiene ni año y medio Esta habla de tu mierda, de persona y de criterio Así que mira, esto es Hip Hop serio Hoy vengo a dejarles para todo el criterio Es mi fan, la puta de Instapaluca Que quiere hacerse un selfie mientras me la chupa Que tiene asignas de pendejo Yo, mira, yo sé en qué día naciste El día que nació el que nadie sabe contar chistes Apaga ese micrófono En tono el tono, tipo tú Suenas muy monótono El puto Noel dispara, niño, aunque te duela Yo no voy por el suelo El Noel vuela Mira, frescolate Argentino que vuela, argentino a la cazuela Mejor apaga ese micrófono Los manteles son duoquía y tú eres el mono La verdad, nunca ha tenido un roce Sus ojos y su pene todavía no se conocen Ajá, te vas pa' casa Hermano, 20 puntos frente al Barça Cuando he rapeado no me he enterado de nada Y es que tú hablas peor que chiquito de la calzada Me pillan las rimas, qué bueno Te acabo de partir como un puto trueno La verdad, quédate con el detalle Me quedan cinco y estás de patitas en la calle Esta batalla no es con vos Es con MC Cogido Y tengo estilo La rima es la sincera Escuchame, pichoncito Se viene la tercera Y cuando rimo Yo te rimo en el tramo No saludes, vení Que hoy te toca, papá Y cuando rimo La verdad, soy hardcore Hoy no te gana, papo Neto, hacete cargo Con rima yo me pongo a trabajar De verdad Esto no es el quinto Pero está lleno de topos Y acá no lo veo distinto No ¿Dónde respondí? No me respondiste una Está bien Son todos tus amigos Mejor que te rompo el orto Y están de testigo Dale, respondeme Ya sabés Viene con la cultura Que soy guachiturro Represento, refisura Estas vos Papá Mírame con los ojos Este nóga está en plata Porque estás armado en fiojo Ey yo perro Quédate caneta A mí no me toques Porque te voy a rajar la jeta Date cuenta No hables Que me vas a sacar la gorra Te pará de frente guacho Para mí sos una corra Para mandarle mecha Por eso controlo No te quise cagar Si con esa cara Vos te regalas oro Te sentí resarpado Yo tranquilo voy Estoy Medazo de todo Que flayaba con ese camperón Guacho no me toques más Yo te toco Te sentí resarpado Eh dámelo Tu madre sí que lo das todo No puedes hacerlo Sabés vas a caer en este lodo Espera hermano Hay algo que por ahí decían Has venido por el NOL Pero el NOL Creo que no te conocía A ver si entiende Está seguro Dice que no la clavo en la caja Pero la clavo en su culo A ver si entiende Es un demente ¿Lo ves que estás haciendo El porno Adelante de la gente A ver si entiende Sabés que es despacio Tú eres un gallo O una gallina Si cló, cló, cló Es tu mejor rima Venga va Ponte a hacer break Que es lo único que sabes Ya sabes Yo soy el rey Venga ¿Cómo te llamas? Draco Ya te veo tío Con esas pintas Eres un toyaco Este tío es de la batalla De lerdos Vos sos una bestia Pero por el sobrepeso Se te acabaron las ideas En el segundo round ¿No? El primero muy inspirado Pero el segundo sin ideas DJ Pensá, pensá, pensá Otra vez se pone en teta la nena Sí, guacho Obvio me pongo en teta Tengo una pregunta para vos Tengo una pregunta Para tu mente enferma Terminó tu round Ahora me toca a mí Ok, ahora me toca a mí Ok, silencio Ahora me toca a mí Está listo Silencio Vamos ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Hijo de puta No entiende nada De respeto ¿Estás listo? Me pone el micrófono en el suelo ¿Estás listo? ¿Estás listo? Lichy, ¿estás listo? ¿Tiempo está listo? ¡Tiempo! Mira Mira Me pone el micrófono en el suelo Ya lo sabe todo Argentina Este hueón no es un rapero ¿Estás listo? ¿Estás listo? Gracias por ver el video.